bueno terminamos por hoy con el vídeo de cuarto de la eso que para esta semana tenemos tres sesiones tendríamos tres sesiones y serían los criterios 4 5 y 8 y 9 el criterio 4 y 5 tiene que ver con esta página que estáis viendo aquí los datos del número de página y tema y todo el rollo está mandado por mail vale lo tenéis en el papas y tenéis ahí en qué página está y en qué tema está y todo el tema y en los criterios 89 pues tienen que ver con esta página de acá que ya creo que es el tema 8 si no recuerdo mal y esta otra página las dos del tema 8 en el tema 6 creo recordar lo tenéis todo en el mail en el tema 6 y estarían estos dos criterios el 4 y el 5 que como podéis ver tienen que ver con el final de la segunda guerra mundial vienen aquí una serie de conferencias en las que se fueron estableciendo una serie de objetivos en cada una de ellas la primera la de teherán en el 43 luego la de yalta en el 45 en febrero y luego la de post dan en agosto del 45 en la de teherán pues como podéis ver pues ahí ya un poco se está preparando la entrada de la unión europea en asaqwa por alemania y se está preparando el desembarco del día de y se da por hecho que la unión soviética se va a quedar con las repúblicas bálticas que perdió en él al salirse de la primera guerra mundial en el tratado de bresley tops y bueno pues que se quedará también con una parte de polonia eso está aceptado por todos es el precio que pagan por él por la ayuda rusa contra los los alemanes de la conferencia de yalta febrero del 45 aquí ya de lo que se está hablando desde cómo se va a repartir berlín fijaos que faltan todavía dos meses para que se pegue un tiro en la cabeza hitler y ya se está repartiendo berlín está claro que van a ganar y se están preparando ya se están repartiendo el mapa de la europa post hitler y en agosto del 45 pues lo que tenemos es la conferencia de postdam post dan pues es una localidad que juraría yo que está en polonia y que aquí lo que bueno pues de lo que se trata es de las reparaciones que tienen que pagar los los herederos del gobierno nazi a los a los países vencedores no y sobre todo pues los los juicios de nuremberg vale pasar por la horca a todos los criminales de guerra que se fueran declarando aunque yo digo que es sorprendentemente benévolo en muchísimos casos esos tribunales vale hay una película que os recomiendo vivamente que se llama la solución final creo que creo que se llama la solución final o la decisión final en la que salen pues una serie de actores interpretando a una serie de personajes del ejército nazi tomando la decisión de gasear a los judíos vale y al final de la película que es cortita son unos 80 minutos de película una cosa así pues pone qué pasó con cada uno de esos integrantes de esa reunión y ya os digo sorprendente de gente que llegara a vivir hasta los años 80 pues porque las condenas fueron muy laxas porque muchas veces no se podía probar lo que era una evidencia y pues o se les dejaba libres o las penas que cumplieron fueron muy muy breves o digo sorprendentemente benévolos en muchos casos en cuanto a los tratados de paz bueno pues aquí un poco el reparto y cada país vencedor llevándose sus premios de acuerdo lo tenéis aquí todo explicado si hay alguna palabra que lo entendáis algún concepto lo entendáis por me lo mandáis por mail y ya os respondo y aquí viene pues la creación de las naciones unidas recordar que ya estaba la sociedad de naciones que nace en la primera guerra mundial que se demuestra que fracasa porque no la hacen ni caso y van a hacer las naciones unidas que es otro elemento que no sirve absolutamente para nada porque dentro de todos los países que la integran hay una serie de países digamos prioritarios y dentro de esos países prioritarios que son 11 hay cinco que son fijos y dentro de esos y luego esos fijos esos cinco que son fijos porque los otros seis van rotando hasta sumar 11 hay seis que van rotando pero hay cinco que son fijos son los digamos ganadores de la guerra y estos tienen derecho de veto con lo cual lo que decidan 180 países como a uno de ellos les de igual pues se beta que 180 países consideran que siria está masacrando a su población bueno pues llega a rusia y beta cualquier declaración en contra de siria que israel se dedica a masacrar a los palestinos y 180 países quieren condenar a israel pues llega a eeuu y lo beta y no podemos hacer nada vale esas son las naciones unidas de las naciones unidas que nace en la conferencia de san francisco en junio del 45 y qué se traslada desde parís que han estado la sociedad de naciones a nueva york es un todo muy simbólico es decir ya el centro del mundo no es europa el centro del mundo va a ser eeuu y se va a poner en nueva york vale pues eso es toda esta página y esos criterios 4 y 5 y saltamos al tema 8 donde se habla de la descolonización donde me interesa especialmente ese 11 con las causas de por qué las colonias se van a ir independizando desde respecto a sus metrópolis tenemos el caso de la india o tenemos el caso de vietnam como quizá los más los más famosos y tenéis aquí las causas al final de la segunda guerra mundial los movimientos nacionalistas países que han sido invadidos por rusos o por alemanes y que quieren independizarse los esos líderes carismáticos que van a ir surgiendo pues ya os digo desde el mahamma gandhi o josé chimi en cualquiera de estos líderes muy carismáticos y que van a atraer a toda esa población y luego el apoyo por parte de instituciones internacionales que les parece muy bien esto de la independencia no hay pobrecitos hay que los hemos machacado durante dos siglos angelito mío venga y ya puedes liberarte ya puedes ya eres mayor ya tienes edad para ser mayor vale te estado explotando durante dos siglos y ya me parece bien que te emancipes vale y termina con ese párrafo de que también incluyen las políticas de los eeuu y la sociedad de nación y la unión soviética vale que van a ser las dos superpotencias que van a aparecer ahora y se van a repartir la influencia porque muchos de esos países nuevos esos países que acaban de alcanzar la mayoría de edad pues como que se sienten solos en el mundo y para buscar el apoyo de un hermano mayor más poderoso entonces unos van a caer en la esfera pro eeuu y otros caerán en la esfera pro rusia o la urs vale eso en cuanto a las causas de la descolonización y aquí pues tenemos una serie de ejemplos vale el epígrafe 22 me importa bastante poco y el 23 también vale así es que nos centramos en el 21 y en el 24 en el 21 pues quizás las independencias más famosas vale filipinas india vietnam laos camboya y luego pues todo el tema palestino con el problema árabe israelí evidentemente resumir toda la independencia de la india o el problema árabe israelí en 8 10 líneas es absolutamente imposible simplemente son tres o cuatro líneas y ya está la india pues de la mano de gandhi en plan pacifista gandhi que había sido un niño rico indio educado las mejores universidades de inglaterra en el reino unido y que cuando vuelve a su país de origen pues y es abogado pues decide luchar por la independencia de su país usando el pacifismo como arma y el tema árabe israelí pues el problema es que después de la primera guerra mundial ya empezaron a llegar un montón de judíos a lo que se hoy en día sería israel territorio que las naciones unidas habían puesto bajo control del reino unido pero el reino unido estaba más preocupado de mirarse el ombligo o de otras cosas que de lo que estaban haciendo los judíos en israel poco a poco cada vez hay más judíos esos judíos necesitan más agua ese agua está controlada por los palestinos así es que las confrontaciones llegarán vale termina la segunda guerra mundial los judíos consideran que en el mundo se les odian que si tuvieran un país para ellos patatín patatán total a israel vuelven a llover los judíos sobre israel y el mundo sigue sin frenarlo porque total los palestinos que son cuatro matados a quien le importa al final el mundo árabe reaccionará contra israel israel tiene fuerza y tiene soldados los suficientes y bien preparados como para defenderse de cinco países árabes que le atacan a la vez y al final pues termina quedándose ampliando sus territorios derrotando a los cinco países árabes y estableciendo el estado de israel en el año 48 desde el año 48 estado de israel no reconocido por los países árabes que los rodean pero bueno ya algún día cuando tengamos tiempo y ganas hablaremos del problema árabe israelí porque hay un vídeo que está pendiente sobre el tema pero ya cuando haya tiempo y ganas se hará ese vídeo en cuanto a las consecuencias pues las tenéis por aquí a nivel político económico o social vale el tema de determinadas fronteras que se van a dibujar de forma totalmente arbitraria y que lo que va a provocar van a ser conflictos como va a pasar en la zona de indochina indochina pues ahí es donde está todo eso que veis marrón todo eso fue francés y cuando los franceses se vayan pues eso va a ser un verdadero caos y ahí estará la guerra de vietnam vale en el tema económico pues lo mismo la duda de por qué lado te decantas y por el de eeuu o por la unión soviética pues sí por el capitalismo o por el comunismo y en el tema social pues vamos a ver cómo hay una gran cantidad de población que se empobrece y hay algunos pues que son más listos o que se saben acercar a los nuevos líderes y se van a hacer pues más ricos en los países que se van a ir independizando sobre todo en áfrica lo que va a traer es hambre muchísimas hambres y malnutrición porque los cuatro dictadores que se queden con el poder en esos países nuevos se van a quedar y se van a apropiar de las riquezas de los países y a la población no les va a llegar nada así es que veis ahí esas últimas líneas pues como pone hambrunas malnutrición problemas médicos deficiencias sanitarias y analfabetismo y pues surge un grupo muy potente de países que se van a ser conocidos como lo del tercer mundo que son esos países que se han descolonizado vale y van a ser pues eso en los países que están aparte y que van a ser moneda de cambio entre las dos superpotencias y habrá un grupo pequeño de países que se llaman no alineados pero ya os digo es son muy pocos países y realmente pues poco poco determinantes vale así que pues nada ese sería los criterios 8 y 9 el 8 sería el de las causas de la descolonización y el 9 las descolonización es más importantes y sus consecuencias y con eso se terminaría la tarea de esta semana del 23 al 27 de abril yo creo que con esas tres sesiones pues suficiente para explicar esos criterios de acuerdo hace los deberes que os he pedido me los mandáis por mail lo que haciendo foto y cerraríamos esos esos criterios vale y así la semana siguiente podríamos empezar con la con la guerra fría de acuerdo pues venga al tajo